Corte Informativo Notimex El Concilio Hispano del Congreso pidió al liderazgo republicano y demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado invitar al presidente mexicano Enrique Peña Nieto a encabezar una sesión conjunta de Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump anunció que apelará el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que mantuvo vigente la suspensión de su veto migratorio a refugiados y viajeros de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Las Fuerzas Armadas reprendan su compromiso con la nación ante cualquier eventualidad. Y nuestra lealtad con honor es compromiso y siempre será a la Constitución, al pueblo de México y sus instituciones, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Las zonas económicas especiales toman mayor relevancia en el diseño de una política integral de desarrollo ante los desafíos que trae consigo el nuevo entorno económico global, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. La ingeniera civil Mariana Jiménez dijo que aplica sus conocimientos en la elaboración de ladrillos de bajo costo para levantar paso a paso, una población nepalí devastada por el terremoto que en 2015 azotó esta pequeña nación de Asia. Un juego de leyendas del fútbol mexicano y el español se realizará el próximo 31 de marzo en Estadio por Definir en la Ciudad de México, informó este jueves Javier Tebas, presidente de la Liga. Integrantes del proyecto Gran Acuífero Maya GAM descubrieron diversos depósitos con restos de megafauna, entre ellos los neurocráneos de un par de osos de la Edad del Hielo, los cuales se encontraban en una cueva inundada en Quintana Roo. Notimex, comunicación global.